Era el 2 de abril de 2005 cuando los ojos de jovenes, hombres y mujeres de todo el mundo se llenaron de lágrimas. Me encontraba en la plaza de San Pedro aquella noche. Juan Pablo II, el Papa que todo el mundo lleva en el corazón desde el primer saludo. Ha sido el Papa de las puertas abiertas. Juan Pablo II ha acompañado a todos y especialmente a los jóvenes a descubrir a María. Juan Pablo II hizo algunos gestos extraordinarios, todos en favor de la paz y del diálogo. Han sido más significativos los gestos del Papa que sus palabras. La pasión que ponía para encontrar a la gente ha marcado todo el pontificado de Juan Pablo II. Viajes que han modificado la imagen de un Papa hierático alejado de la gente. En continuidad con Juan Pablo II, a mi modo de ver, sigue Benedicto XVI. Yo me lo imagino como si fuera un albañil o un obrero que está consolidando las bases doctrinales del cristianismo. Juan Pablo II, el Papa que deja mirar en el primer saludo. Tenía un albañil o 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 un y albañil o un hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba allí con un grupo de trabajadores y recuerdo las previsiones de la protección civil, que yo me dije, están totalmente locos, que calculaba que el mismo día de su muerte llegarían más de dos o tres millones de personas. Parecía imposible, pero tenían razón. No se habían secado aún las lágrimas tras el saludo de Juan Pablo II, cuando el mundo entero, al abrirse de nuevo el balcón central de San Pedro, se alegraba con el anuncio de su sucesor. ¡Suscríbete al canal! Creo que, queriendo ser racional, en aquellos días de 2005, el cardenal Ratzinger era el candidato número uno. Número 1 Días después de la muerte de Juan Pablo II, él hablaba ya casi como un candidato. Lanzó algunos mensajes muy precisos sobre un futuro pontificado, sobre las cosas que había que hacer, los compromisos que había que asumir tras la gran era de Juan Pablo II. Aunque para algunos de nosotros nos parecía demasiado evidente, esta hipótesis luego se demostró cierta. Después del grande Papa Giovanni Paolo II, los señores cardinales han electo a mí un simple y humilde laboratorio en la vida del Señor. Mi consola el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar también con instrumentos insuficientes. Se presentó diciendo, soy un humilde trabajador en la viña del Señor. Yo me lo imagino como un albañil, un obrero que está consolidando las bases doctrinales del cristianismo. Fueron tres los elementos que Benedicto XVI quiso indicar. Primero, seguir el enseñamiento del concilio ecuménico Vaticano II. Proseguir las enseñanzas y el testimonio del amado antecesor, como continuamente Benedicto XVI se refiere a Juan Pablo II. Y por último, proseguir el diálogo con las religiones de todo el mundo. A Joseph Ratzinger lo conocían todos. Era el más distinguido entre los cardenales del conclave. Y a muchos nos pareció muy extraño verle vestido de blanco, ya que estábamos acostumbrados a verle vestido de cardenal. Y nos pareció simpático que debajo de la vestidura blanca de Papa, se asomó a la ventana por primera vez, debajo llevara la sotana negra de cardenal. Y en cambio, Juan Pablo II era un desconocido. Tanto es así que, cuando se asomó al balcón central y se anunció su nombre, algunos pensaron que podía tratarse de un Papa africano. Este boitila era desconocido a la mayoría, y su nombre era muy extraño. ¡Habemos Papa! ¡Gracias! Eminentissimum, ac reverendissimum, Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Boeithiva! Fue una gran sorpresa pero enseguida se instaló una excepcional relación Ed ecco, i ventissimi cardinali hanno chiamato un nuevo Vescovo di Roma Lo hanno chiamato di un paese lontano Cuando dijo, si me equivoco corregidme enseguida hubo una conexión de simpatía pero minutos antes casi nadie lo conocía Este papa se reveló inmediatamente capaz de relacionarse con simpatía con todo el mundo y no solamente con el pueblo romano que llenaba la plaza de San Pedro Pero ¿quién era Papa Boitigua? ¿Quién era Juan Pablo II? Una vez en Polonia sus amigos y sus coetáneos me dijeron que Karoui Kiwa ya desde joven necesitaba tener contactos humanos no le eran suficientes las referencias no se quedaba satisfecho hasta que podía hablar personalmente con las personas y esta curiosidad se ha mantenido durante todo su pontificado recordamos que él nunca almorzaba solo y que toda ocasión era buena para invitar a alguien Quizá se nos han quedado más grabados los gestos del papa y sus palabras y entre otros episodios recordamos cuando durante un viaje papa encontró a los enfermos de Sida demostrándoles todo su cariño y solidaridad La base de todo creo que era la gran valentía que tenía ha sido el papa de las puertas abiertas y al mismo tiempo llamaba él mismo a todas las puertas muchas le fueron abiertas y otras no por ejemplo a la muscula del patriarcal de su segundo y China también mantuvo siempre la puerta y China también se virten Y él aprovechó todas las ocasiones más o menos grandes para tener una buena y una relación. Viajes que han hecho que se viera que era un papa siempre en contacto con la vida cotidiana de todo el mundo y que no era un papa hierático, alejado de todo el mundo. Y él aprovechó todas las ocasiones más o menos grandes para tener una buena y una niña francesa que tenía un bolígrafo en la boca, todo mordido, y una especie de cuaderno también con las esquinas de las hojas completamente dobladas. Y con mucha ingenuidad se dirigió al papa y le pidió un autógrafo. Un guardia vio a esta niña y le quitó inmediatamente el bolígrafo y el cuaderno al considerar que no eran dignos de un autógrafo del papa. El papa mirando atentamente al guardia le dice, devuélvaselo. El guardia se lo devolvió y el papa firmó el autógrafo con este bolígrafo mordido. Esto para demostrar la gran sencillez que tenía una persona joven estas cosas, las recuerda, de por mí. La pasión por estar en contacto con la gente es lo que ha marcado todo el pontificado de Juan Pablo II. Y precisamente en un encuentro mientras abrazaba a una niña en la plaza de San Pedro, un disparo resonó trágicamente en aquella edad. Era el año 1981. El mundo quedó conmocionado ante el atentado al Santo Padre. Me dirigí a la congregación a las cinco de la tarde y vi todavía cómo entraba en la congregación general. Luego me fui a trabajar y veinte minutos más tarde se huían los helicópteros y todo el revuelo. Rápidamente corrió la voz de que alguien había disparado contra el papa. La bala que Juan Pablo II creyó que fue milagrosamente desviada por María, la madre de Dios, fue llevada por él mismo a Fátima y engastada en la corona de María, como dando a entender que toda la vida del pontificado, que a partir de allí vendría por la gracia de Dios, es una vida seguida paso a paso bajo la protección confidente y materna de la Virgen María. Este delicado gesto de llevar esa bala, que debía acabar con su vida, pero que según él fue desviada gracias a María y a la voluntad de Dios, nos impresionó mucho. Pero nos sorprendió aún más que él considerara un milagro el haber salido ileso y que se preguntara, pero si Dios me ha salvado de la muerte, entonces, ¿qué quiere de mí? ¿Qué lugar me reserva dentro de esta humanidad? Hola, quédate, quédate con nosotros, quédate, quédate con nosotros. Después de este atentado, la gente cambió y vio su gran dedicción a la Virgen María y su espíritu filial. Ya había hablado muchas veces en sus discursos, pero según un catolicismo un tanto superficial y altivo, la devoción a María ha tenido siempre un lugar secundario. En cambio, para este Papa era muy importante y suponía algo fundamental el tener esta relación muy humana con la Madre de Dios para poder encontrar a su hijo el Salvador. No olvidemos los grandes viajes en los que Juan Pablo II visitó los santuarios marianos de América Latina. Y sobre todo, tenemos vivos en nuestra viva memoria las imágenes de Juan Pablo II en Lourdes, cuando cansado y consumido ya por la enfermedad, sufriendo ante millones de personas en silencio, se recoge en la oración. Creo que en continuidad con Juan Pablo II está también Benedicto XVI, aunque su manera de acercarse a la Virgen María, Madre de Dios, es muy teológica. Y por lo tanto, reproduce la imagen de María en el mundo juvenil y en nosotros, a partir de su dimensión de mujer y dimensión de madre, y que entra en el designio de la salvación de Dios. Por consiguiente, se trata de un enfoque más teológico, pero no menos íntimo, no menos familiar y no menos maternal. En su libro, Cruzando el umbral de la esperanza, el Papa Juan Pablo II dice que desde que era un joven sacerdote, descubrió y comprendió la importancia de la juventud a través del tiempo, en la historia de la persona humana. Porque él dice que la juventud no es simplemente el tiempo de transición entre la adolescencia y la edad adulta, es el momento en que se toman las grandes decisiones, en la que se sientan las bases de toda la existencia. Y por lo tanto, la consecuencia, decía, es que la Iglesia no puede estar ausente en este periodo particular de la vida de la persona humana. Al llegar a Roma como pontífice, respondiendo a una espontánea petición expresada por los jóvenes, en ocasión de algunos grandes encuentros, sobre todo en 1983, cuando se celebró el año santo extraordinario por el aniversario de la redención, el Papa inventó estos grandes encuentros de jóvenes, diciendo, tenemos que expresar proximidad, interés, atención, dando acogida a los jóvenes por parte de la Iglesia. Nace así esta aventura que lleva a los jóvenes y al Papa a viajar por Turunia. En Denver, en 1993, al llegar al primer encuentro con los jóvenes en un gran estadio, May High Stadium, el Papa, al subir los escalones del escenario, se detuvo un buen rato y con una mirada intensa, miró a su alrededor, a la marea de jóvenes gritando y cantando, y se le pudo ver particularmente emocionante. Las grandes pantallas mostraban un primer plano del Papa con los ojos llorosos. Al día siguiente, en un periódico americano, que hacía la crónica, la jornada, y que había entrevistado a algunos jóvenes, ¿qué has visto? ¿qué te ha parecido? Un joven americano hizo un comentario sobre la imagen del Papa con los ojos llorosos y dijo, Michael Jackson nunca lloraba por mí. Alguien dijo también que la Jornada Mundial de los Jóvenes en Manila fue la más grande concentración de gente hasta ahora, unos 3 millones de personas. Es difícil calcularlo exactamente, pero es verdad que los lugares elegidos para encontrar al Papa eran enormes y fue difícil encontrar sitio para todos. No había calles, todo estaba repleto de gente, y tuvieron que abrir el paso entre tantas personas para que el Papa pudiera pasar. Y se tuvo que optar por el helicóptero, para que el Papa pudiera llegar al lugar de la ceremonia. Y gracias a la ayuda del ejército, se pudo hacer aterrizar el helicóptero, ya que incluso ese terreno estaba lleno de gente. El encuentro en Tor Vergata, con la vigilia del sábado por el helicóptero, y la misa del domingo por la mañana, fueron ulteriores manifestaciones de la buena relación que el Papa tenía con los jóvenes. Me acuerdo de haber visto al Papa haciendo la obra el sábado por la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el domingo dirigirse a los jóvenes llamándoles, sois mi alegría y mi corona, centinelas de la mañana. Os confío, el camino del tercer milenio. El viejo Papa que mira hacia delante y pasa el testimonio. Es una bonita imagen, la del Papa quedando la mano a cinco chicos, cada uno representante de un continente, entra por la puerta, digamos, santa, casi como introduciendo las nuevas generaciones en el nuevo milenio. Pero a esta imagen se le presenta la opuesta, es decir, el Papa que conduce a los jóvenes y los jóvenes que lo sostienen, claudicante y se apoya en los jóvenes para indicar que ellos son el futuro. Benedicto XVI es sin lugar a dudas un hombre de escuela, ya que ha tenido muchos alumnos, pero la relación con los jóvenes se la ha ido conquistando poco a poco. Fue Colonia la ciudad que acogió a millones de jóvenes que esperaban a Benedicto XVI. Cuando hizo su primera jornada mundial como Papa, la de Colonia, había una atmósfera muy particular, ya que era su ciudad natal y tenía que encontrar a su gente, a sus obispos. Pero además quería tener contacto con los jóvenes y se le veía casi en dificultad para dialogar con ellos inmediatamente, ya sea por la televisión, ya sea por las luces que todas estaban proyectadas hacia él y no hacia los jóvenes, y no los veía, pero también porque era un hombre mesurado, un hombre de estudio, y nosotros, los obispos, estábamos cerca, le sugeríamos que saludaran a los jóvenes, que esperaban su salud. Entonces él levantaba las manos y saludaba. Este hecho no se repitió durante su viaje a cine, ya no hizo falta, porque poco a poco se ha conquistado el saber estar con los jóvenes, se ha ganado su afecto. El momento de tránsito fue en Loreto, cuando encontrando a los jóvenes en el Agorá, allí, con sus respuestas y preguntas, conquistó al mundo juvenil. Benedicto XVI ha tenido que enfrentarse con una tradición muy grande, y no obstante, ha sabido presentarse de manera inédita, y no ha querido imitar a su querido predecesor, sino ser el mismo. Los viajes apostólicos del Papa nacen gracias a su experiencia como pastor y párroco. Cuando el Papa, que todavía entonces era el Cardenal Boitila, fue a predicar los ejercicios espirituales a la curia romana, en 1974, invitado por Pablo VI, él hablaba de las visitas que el obispo hace periódicamente a las parroquias de las diócesis, y las definía como un peregrinaje que el obispo hace en el santuario viviente del pueblo de Dios, es decir, ir para encontrarse con la gente donde vive, donde reza, donde sufre, donde disfruta, es decir, en la vida cotidiana, para encontrar allí la presencia viva del Señor. Siendo ya Papa, ha querido dar a esta dimensión pastoral las misiones del mundo. Juan Pablo II ha sido Papa durante un periodo en el que la tecnología le ha permitido la comunicación a 360 grados. Con todas las herramientas a su disposición y también con los viajes, para él han sido un óptimo instrumento de comunicación, siendo el mismo un mensaje por primera vez. Cuando un niño en una parroquia de Roma le preguntó, ¿por qué viajas tanto? El Papa le contestó, si tú lees en el Evangelio del Señor, Jesús dice a sus amigos, a los apóstoles, id por todo el mundo y predicate el Evangelio, y yo hago esto. Para hacer un mapa con todos los viajes del Papa a Juan Pablo II no sería suficiente la enciclopedia británica, viajado por todo el mundo con gran intensidad. El Papa era muy detallista en todo lo relacionado con su viaje apostólico. Para él era un ejercicio pastoral, ir como peregrino por las calles del mundo. Y por eso, durante los preparativos, el Papa preguntaba siempre cómo iba todo, el contenido, lo que se esperaba a la iglesia de los países donde tenía que visitar, cuáles eran los aspectos que tenían que ser superrayados, especialmente durante sus discursos. Y eran los obispos del país donde él iba, que le preguntaban y le sugerían al Papa la palabra sobre uno u otro aspecto de la vida de la iglesia y del país que lo acogía. Esto demuestra, me parece, una gran atención, una gran sintonía, que el Papa buscaba empezando por la lengua. El esfuerzo hecho por el Papa para celebrar la Eucaristía, en coreano o en húngaro, para hacer dos ejemplos de lenguas difíciles, es de supranar. Él siempre deseaba y decía, no son ellos los que tienen que esforzarse para entenderme, sino soy yo el que tengo que hacer todo lo posible para ayudar. El Papa todos los días se dedicaba a aprender a leer y algunas veces decía bromeando, he leído una página entera, pero no sé lo que he leído. Muchos han sido los viajes apostólicos de Juan Pablo II. Uno de los más interesantes fue el viaje a Tierra Santa, Tierra donde se custodia la densa memoria de la vida de Jesucristo. Sin lugar a dudas, el viaje a Tierra Santa en el 2000 fue uno de los momentos más significativos de su pontificado. El Papa clausuraba el segundo milenio de la era cristiana y quería entrar en el tercero con una peregrinación y más que un viaje, fue un acercamiento a las raíces del cristianismo. En pleno corazón del 2000, el Papa realiza este viaje a Tierra Santa visitando como peregrino estos lugares significativos siguiendo las huellas de Pablo VI, que había estado allí en 1964, para celebrar los lugares del encuentro entre la historia de la salvación y la historia de la humanidad. El Papa va allí para celebrar este encuentro con la humanidad y al mismo tiempo para establecer la continuación con la fe de Israel. El Papa, yendo a la sinagoga de Roma, había definido a los judíos hermanos mayores, es decir, que llegaron antes de los cristianos pero que no están separados de ellos. Al contrario, el Papa ve una continuidad en esta opción de Dios de estar en medio de los hombres. Juan Pablo II hizo algunos gestos extraordinarios, todos en favor de la paz y del diálogo en la fe, es decir, la religión como instrumento de paz y de diálogo. En relación con todo su magisterio, recordamos las grandes celebraciones e iniciativas en Asís, interreligiosas. Y pasó a la historia el gesto del Papa y a Anciano con su bastón en la mano que se acerca al muro de las lamentaciones y despacito pone en las hendiduras del muro un folio con una plegaria en aquel mudo donde todos los judíos van a rezar. Un folio donde él pedía perdón en nombre de los cristianos y de la iglesia por las culpas de los cristianos por las persecuciones al pueblo judío. Un gesto extraordinario que conmovió a todo el mundo y que todavía llevamos grado en la memoria. En continuidad con estos gestos, el Papa Benedicto XVI va a Tierra Santa y nuevamente el Papa pide la paz a partir del respeto de los derechos humanos de todos los pueblos, de todas las religiones que allí viven y que conviven. Pide que haya seguridad para todos y también seguridad para Israel. No al terrorismo, dice Benedicto XVI pero también dice no al muro el muro que obliga a muchas personas a muchos palestinos a vivir en una jaula como en una cárcel. La peregrinación por Tierra Santa naturalmente llamó la atención a causa de la situación delicada que tiene este país a la búsqueda de la paz, de la convivencia serena entre los pueblos y la necesidad de un diálogo para superar todo tipo de dificultades. Pedro, el Pedro de hoy no puede ser insensible ante esa tierra que es fundamental para todos los creyentes. Los viajes del Papa tienen siempre un aspecto público que es el de los grandes encuentros y los encuentros de masas. Y después están los encuentros oficiales con las autoridades y con algunos grupos particulares pero después está también la parte más desconocida la parte de entre bastidores y que se refiere a la preparación de los viajes y a lo que el Papa puede haber dicho o hecho durante uno de los encuentros. Durante estos encuentros incluso en los encuentros previstos había siempre un espacio lleno de densa humanidad. Recordamos todos la mirada profunda que el Papa tenía siempre incluso en los encuentros de protocolo. Los hacía de corazón con una verdadera pasión para el bien de las personas. Uno entre los muchos episodios que se pueden citar recuerdo uno el viaje a Grecia en 2002. Al principio la postura de la Iglesia Ortodoxa de Grecia era muy hostil a esta visita y se tuvieron que multiplicar los contactos. los encuentros cara a cara con algunas personalidades de la Iglesia de Grecia hasta cuando tal vez con un poco de reticencia la Iglesia Ortodoxa dio su bienestar. La llegada del Papa su modo de enfrentarse a las autoridades eclesiásticas transformaron completamente la actitud de la Iglesia Ortodoxa esto para subrayar que la gran humanidad que tenía el Papa Juan Pablo II contribuyó de manera significativa a entrelazar las relaciones que por razones histórico-culturales hubieran podido ser mucho más difíciles. históricos y culturales podían ser mucho más difíciles. En ocasión del viaje sobre las Cuellas de San Pablo en el 2002 el Papa fue a Damasco visitó visitó los lugares de la tradición de San Pablo y después hubo un gesto particular que entra aunque sabemos que no está entre las cosas más importantes que hizo Juan Pablo II entra en los récords del Papa la visita a una mezquita la mezquita de los Omeyas en Damasco lugar de culto musulmán. Papa quiso manifestar allí también la amistad que tienen los cristianos hacia los fieles del islam. Recuerdo muy bien un viaje que tal vez no ha hecho historia el de Kazajistán este país tan lejano de nosotros en el corazón de Asia esta llanura inmensa donde el Papa fue a visitar un grupo pequeño de católicos que se podían contar con los dedos de la mano donde Juan Pablo II demostró la atención que ponía cuando iba a visitar a los hermanos en la fe fueran millones de personas como en Sudamérica o en Filipinas o fueran unos pocos como en Kazajistán este era el objetivo del viaje. También cuando el Papa estaba en Roma en su casa el Vaticano convertía la sala de Rafael y su apartamento en un lugar para los encuentros importantes y a veces improbables algunos de ellos no se podían ni tan siquiera imaginar. recuerdo el asombro de Fidel Castro durante su primera visita mientras recorría las logias del Palacio Apostólico y admiraba las grandes obras de Rafael y de otros artistas y mirando a su alrededor quedaba totalmente fascinado. O cuando se encontró con Arafat el encuentro con Gorbachev ¿Quién no se acuerda de este advenimiento extraordinario donde ya se respiraba aire de cambio geopolítico internacional? En el 1989 Gorbachev jefe de Estado de la Unión Soviética ¿qué hizo? Vino a encontrarse con el Papa con aquel Papa que con su acción contribuyó a la caída del Muro de Berlín y a la caída del Imperio Soviético Fue un momento absolutamente excepcional no nos creíamos que estábamos delante de aquella imagen Gorbachev que saluda al Papa y le presenta a su esposa Raíza y los dos se ponen a charlar dos mundos que días y horas antes parecían opuestos unidos en un diálogo y que se comprometen a construir juntos el futuro y seguir encima el futuro Pensemos también en aquellos encuentros no de tipo político sino con gente del mundo del espectáculo personas de cultura como él Entrevisté al famoso cantante después de haber encontrado al Papa me hizo una descripción muy singular me dijo que le llamaron la atención los zapatos que llevaba el Papa se le quedó grabado el color rojizo de su calzado muy bonitas y limpias me dijo el cantante Juan Pablo II tenía era capaz de demostrar un gran afecto hacia todos y a preguntas quería saberlo todo y aprovechaba estos encuentros para conocer mejor a su propio ¿qué imagen podemos usar para comprender el paso de Juan Pablo II a Benedicto XVI? creo que es una imagen totalmente evangélica cuando se tiene que hacer la pasta del pan la levadura va mezclada con la harina y hay que amasarlo todo muy bien antes de ponerlo en el horno para que sea un buen pan es necesario que la pasta repose bien esta es la imagen que me sugieren estos dos pontificados por una parte Juan Pablo II que mezcla las cartas se mueve y hace mover se mueve fa muevere se vede que las colombas se senten bien a casa liberamos las colombas de la paz y por otra parte hay un tiempo en el que la pasta debe reposar antes de cocerla el tiempo de la sedimentación el tiempo de la purificación el tiempo en el cual la iglesia necesita apoderarse de los pilares de las razones de la fe estos me parecen los dos momentos de los dos pontificados diferentes pero que unidos podrán darnos el pan el alimento necesario para los hombres y mujeres del tercer milenio el pontificado de Juan Pablo II ha sido todo un caminar hacia los demás como decíamos abrir las puertas probar aterribar todos los muros abrir páginas nuevas traer aire nuevo aterrizaje a la nueva Una obra de este tipo tan poderosa, tan revolucionaria, necesitaba, después de muchos años, que se consolidara con bases sólidas, que se pusieran a punto algunos principios fundamentales de la fe, y es lo que Joseph Ratzinger, como teólogo, está haciendo. Estimo de verdad mucho al Santo Padre, porque va a fondo en la fe. Pienso que esto es su objetivo principal, hacer que la presencia de Dios esté dentro de nuestra sociedad. Pienso que esto es su objetivo principal, hacer que la presencia de Dios esté dentro de nuestra sociedad. ¡Santo ahora! ¡Santo ya! Gritaban en coro todos los que se encontraban en los funerales de Juan Pablo II. La cosa más bonita es que todos los fieles del mundo consideran al Papa Boiquiwa ya santo. Lo dieron a entender las aclamaciones durante los funerales, santo ahora, lo recordamos muy bien, que tenían un tono casi medieval. Una vez, los santos se les hacía así por aclamación popular, cuando aún no existía un proceso tan codificado como hoy en día. Un ¡Gracias! Creo que la conclusión, si así la podemos llamar, de aquel impulso durante los funerales todavía no ha llegado, hasta que no nazca dentro del himno de gloria a Dios por su beatificación para el honor de los altares. Y este es un camino que completa aquella gracia extraordinaria de Dios puesta en el corazón de un pontífice que durante muchos años guió no solo a la iglesia en el mundo, sino también, se puede decir, orientó al mundo entero a buscar el equilibrio, a veces precario, a dar pequeños pasos hacia la gran familia del mundo donde reine la paz, la solidaridad y el corazón se abra a aquel Cristo que el Papa anunció en 1978 asomándose por primera vez al balcón central de San Pedro. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, Cristo es la verdad del hombre. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!